La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró como memoria del mundo al cúmulo de tratados y acuerdos internacionales suscritos por México entre 1823 y 2016, conservados en la bóveda de tratados del acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con este nuevo reconocimiento, la Secretaría se convierte, además, en depositaria directa de dos registros patrimoniales avalados internacionalmente por la UNESCO. El primero es el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como Tratado de Tlatelolco, declarado como memoria del mundo para América Latina y el Caribe en 2017. Y la otra es la citada bóveda de tratados. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.